acá hay un popurrí no hay una cantidad de vídeos nosotros cuando decimos esto ahora si viene un popurrí porque aparece en primo aparece gente entonces ahora de qué le parece si abrimos con uno y después en el programa o si hacemos un extracto separado que vayan algunas de estas caras hola marce cómo estás habla tu tía pilar y bueno quería felicitarte por todo lo que estás haciendo y te queremos mucho así que bueno te deseo lo mejor y que seas muy feliz te mando un beso grande y seguir luchando hola marce y muy feliz que queríamos decir mucha suerte en este lindo proceso y nada te amamos mucho hola marce bueno te estamos haciendo este vídeo para desearte muchos éxitos en tu carrera como ya sabes te vamos a alentar en las buenas en las malas en donde estés en cualquier equipo de fútbol que estés la familia siempre va a estar te mando un beso grande te quiero mucho y bueno ahora hablar el abuelo bueno marce te deseo mucha suerte que jugué bien así como estás haciendo ahora hacer goles y levantar la mano arriba como lo hace siempre nada más marcelito mucha suerte bueno marce te quiero decir que estoy muy contenta con lo que estás muy contenta con lo que estás haciendo espero que sigas así que seas muy humilde como siempre estoy emocionada te quiero mucho hermoso hola marce te queremos te mando un beso la abuela te mando un beso hola marcelo acá tus fans te están esperando te mandamos un fuerte abrazo chau chau hola chelo como estás te mando un saludo grande y te felicito por el campeonato que estás haciendo brian tu primo hola chelo primero que nada te quiero felicitar por todo el éxito que estás teniendo porque te lo mereces más que nadie y decirte que te vamos a apoyar vayas donde vayas y que te vamos beso bueno chelo te deseo el mayor de los éxitos en todo hermano sabes que te quiero mucho y nada con huevo garra y corazón vas a llegar siempre en todo te quiero mucho hermano bueno marcelo no te das una idea la vergüenza que me va a hacer esto pero no podía dejar de estar presente te juro que todo esto todavía al día de hoy me sigue pareciendo una locura te veo en la tele y no puedo creer que si es el mismo nene que iba conmigo al colegio que era capaz de perseguir una maestra arrodillado por todo el patio para que lo prueben capaz de inventar cualquier cosa pero bueno nada me alegra hasta donde llegaste sé todo lo que te esforzaste por esto y sé que también por ese motivo vas a lograr todos tus sueños y proyectos que sean muy feliz siempre amigo te quiero te mando este vídeo para desearte muchos éxitos la venís rompiendo la verdad que te quiero muchísimo y donde vaya siempre te voy a alentar un abrazo grande primo te quiero mucho hola chelo bueno primero que nada quiero felicitarte por el gran momento en el que te encontrás pasando también decirte que me llena de orgullo verte crecer día a día sé el sacrificio y el esfuerzo y la dedicación de todos los días que haces por llegar a donde hoy estás hemos crecido juntos y y sé todo lo que has dejado de lado por por cada partido o entrenamiento me da hoy verte en la televisión me da mucha emoción así que nada como hermana postiza quiero desearte siempre lo mejor que las metas se sigan cumpliendo y que los sueños siempre lleguen nunca deje de soñar porque la luchas y todo lo que te propones lo logras así que gracias por estar siempre y espero que siempre sigamos compartiendo miles de momentos te mando un beso bueno quiero saludarte y desearte lo mejor lo mejor para nosotros que haya llegado a primera como siempre era tu sueño así que lo mejor siempre para adelante te quiero mucho marce te queremos mucho y decirme que soy una mamá para mí es lo más y para mi familia suerte marce